Lo primero que quise fue marcharme bien lejos En el álbum de cromos de la resignación Pegábamos los niños que odiaban los espejos Guantes de Rita Highball, calles de Nueva York Apenas vi que un ojo me guiñaban la vida Le pedí que a su antojo dispusiera de mí Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di Así creci volando y volé tan deprisa Que hasta mi propia sombra de vista me perdió Para borrar mis huellas destrocé mi camisa Confundí con estrellas las luces de neón Hice trampas tal porque defraude a mis amigos Sobre el banco de un parque dormí como un liero Por decir lo que pienso sin pensar lo que digo Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna Lo que sé del pecado lo tuve que buscar Como un ladrón debajo de la falda de alguna De cuyo nombre ahora no me quiero acordar Así que de momento, nada de adiós muchachos Me duermo en los entierros de mi generación Cada noche me invento, todavía me emborracho Tan joven y tan viejo Como un ladrón debajo de la falda de alguna Como un ladrón debajo de la falda de alguna